... Pasan y pasan los días y los entes de competencia no actúan ante las quejas ciudadanas, como es el caso de la banda metálica que está suelta en el Puente Rojas Pinilla. También se captan imágenes del paso vehicular de dos automotores de carga larga y pesada. Parece que los conductores ignoran o no ven el letrero que expresa la prohibición. Las preguntas sobran. ¿Qué hace falta para que los entes actúen? Que el aguijón seguirá picando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!